A ver a cantar todos Celeste, 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 todo es bonito de celeste Celeste, 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 es mi Bolívar de celeste Celeste, 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 todo es bonito de celeste Celeste, 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 es mi Bolívar de celeste Miren a mi equipo, cómo va jugando Miren a mi equipo, cómo va jugando La gran academia, catedra está dando La gran academia, catedra está dando Vean a mi equipo, cómo está goleando Vean a mi equipo, cómo está goleando Es mi gran Bolívar, que viene arrasando